¡Hola chicos! Yo soy Agustín y soy vuestro profesor de español. ¿Por qué? Porque yo soy español. Es invierno, hace mucho frío fuera. ¿Veis cuánta ropa llevo? Llevo mucha, mucha ropa. Pero aquí, dentro, hace un poquito de calor, así que me voy a empezar a quitar un poco de ropa. Me gustan mis guantes. ¿Son bonitos? Uno de mis guantes y el otro. Bueno, aquí, en Inglaterra, hace mucho, mucho frío. Mirad, llevo una cazadora. Una cazadora con capucha. Pero, como hace mucho frío, llevo otra capucha. ¿Y qué tengo aquí en la cabeza? ¿Alguien lo sabe? ¿Qué tengo en la cabeza? Tengo un gorro. Un gorro de lana. Es muy cálido. Es muy cálido y me protege del frío en la cabeza. ¡Uf! Porque soy profesor y tengo que pensar mucho. ¿Os gusta? ¿Os gusta? Es bonita, ¿eh? Es mi cazadora. Me protege de la lluvia. Me protege del frío. Me protege del viento. Pero tengo más ropa. Tengo un montón de ropa. Estoy elegante, ¿eh? Mirad, esto es mi bufanda. ¿Tenéis una bufanda, vosotros? Esto es una bufanda. Es un regalo de mis padres. ¿Qué es? Para protegerme del frío en el cuello. Porque a veces me resfrío y tengo que protegerme el cuello. Pero mirad, a que soy moderno. Aquí está bien, mira. Tengo un jersey con bolsillos para meter mis manos y proteger mis manos del frío. ¡Oh! ¡Qué calentito! Me lo voy a quitar. Mirad. ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Chan! ¡El jersey! ¡Fuera! ¡Me quito el jersey! Ahora es invierno y hace frío. Esto es una camiseta. Una camiseta de manga larga. Una camiseta de manga larga. En verano llevo camisetas de manga corta. Pero ahora, como hace mucho frío, llevo camisetas de manga larga. ¡Mmm! ¡Me gusta el color rojo! Creo que el color rojo es uno de mis colores favoritos. Porque me sienta muy bien, ¿verdad? ¡A que estoy guapo! Por lo demás, llevo unos pantalones. Llevo unos pantalones vaqueros. Al colegio no se puede venir con pantalones. Hay que venir con uniforme. Pero yo llevo pantalones. Me gusta llevar pantalones vaqueros. ¿Por qué? Porque son muy cómodos. Muy, muy cómodos. ¡Mmm! ¡Ah! Pero mirad. ¿Qué es esto? ¡Mmm! Mirad que tengo por aquí. Os lo voy a enseñar. Al colegio me gusta venir con zapatos. Estos son mis zapatos. Son muy cómodos. ¡Mmm! Parece que estoy volando con ellos. Son muy cómodos. Pero a veces, cuando hago deporte y me voy a correr, en lugar de zapatos, me gusta llevar zapatillas. Estas son mis zapatillas de deporte. Y ya... Bueno, sí. Se me olvidaba. Estos son mis calcetines. ¡Hola! ¡Hola! ¡Cállate! ¡Cállate! A veces los pies... Los pies cantan en español. Cuando los pies huelen, decimos que los pies cantan... ¡Lalalalalala! ¡Ch! ¡Quieto! Y esto... Bueno, sí. Tengo también mi ropa interior. Pero eso no os lo voy a enseñar. Así que, chicos, aquí termina la clase de hoy. ¡Adiós, chicos! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!